El Chico Perdido El Chico Perdido El Chico Perdido Y les aconsejo que si pueden tener esta lectura tan interesante pues la van a disfrutar no solo la historia sino también unos gráficos muy interesantes bondados de detalles y de buen dibujo Les agradezco mucho y los espero nuevamente la semana que viene en otro espacio entre las letras Hasta luego y gracias Gracias por ver el video